¡Ey! Bueno, de hecho lo habréis visto en la miniatura No sé para qué digo nada Lo habréis visto en la miniatura En el título, en todas partes Vamos a hacerlo con el PSG ¿Por qué? Porque es irónico Que un club que no vende Como el Paris Saint Germain Este obligado a vender Dentro de este reto, ¿vale? El PSG en la vida real No quiere vender a M.P. No quiere vender a Neymar No quiere vender prácticamente A ningún jugador importante de su equipo Y nosotros aquí Vamos a hacer que lo vendan Vamos a hacer que vendan a esos jugadores Vamos a ir comentando Bueno, es que realmente no hay mucho más que comentar Vamos a aceptar todas las ofertas que lleguen Quiero ponerle algunas condiciones a esto, ¿vale? Quiero ponerle algunas condiciones a esto Bueno, realmente solo le quiero poner una condición Y es que Puedo pedir ¿Vale? Bueno, ahora cuando llegue una oferta Lo vamos a ver Cuando llegue una oferta lo explico, ¿vale? Porque creo que no se va a entender Si lo explico así Si la oferta adelante No se va a entender Solo quiero poner una condición Y el resto Pues bueno Pues ir viendo Que es lo que ocurre ¿Qué vamos a hacer con el tema fichajes? Porque claro Vamos a vender Bastante Demasiado Vamos a vender jugadores Que no queremos vender Entonces ¿Qué vamos a hacer con el tema fichajes? Pues Pues es curioso el tema Es curioso La verdad es que no tengo ni idea De lo que vamos a hacer con los fichajes Si queréis que os diga la verdad No tengo ni idea O si O si Tengo una mínima idea ¿Vale? Y esa mínima idea Pasa por Fichar los jugadores Cuando acabe el mercado A ver No me refiero a cuando acabe Si no Justo antes de que acabe el mercado Cuando ya no pueda vender más jugadores Creo que es el momento de fichar Y reforzar el equipo Y habrá que ver en ese momento Cuántos jugadores tenemos Cómo estamos En qué situación estamos En ese momento Entonces Para mí la clave es esa La clave es esperar A que acabe el mercado Y cuando acabe el mercado O cuando esté a punto de acabar el mercado Ya sabéis que Para que se haga una negociación Necesitas Tres horas Es decir Que pasa Cuando el último día Cuando quedan cuatro horas Es cuando pueden llegar Las últimas ofertas A falta de tres horas Para que cierre el mercado Yo ya no puedo vender jugadores ¿Vale? Con las ofertas que lleguen Si ha llegado una oferta antes Y la he aceptado Sí Pero si me llega una oferta A falta de tres horas Ya esa oferta Por mucho que yo la acepte El jugador no se va a ir ¿Vale? Así que yo creo que ese momento Clave Ese es el momento clave Cuando queden tres horas Para que acabe el mercado Va a ser el momento clave Para hacer fichajes Y para ver Qué podemos hacer Con este Paris Saint Germain Es que estamos hablando De uno de los mejores Equipos de Europa ¿Vale? Estamos hablando De uno de los mejores Equipos de Europa Que se va a quedar Mal O no lo sé También tenemos un problema Y de esto me acabo De dar cuenta Tenemos en plantilla 28 jugadores Ojo Ojo que no me puedo quedar Con menos de De 18 No me puedo quedar Con menos de 18 Igual me toca Abrir el filial O no lo sé O no lo sé O igual me toca Es que no sé Que me toca Igual me toca Fichar Antes de que llegue Ese final del mercado No lo sé No lo sé No lo sé ¿Vale? No lo sé Lo que tengo claro Es que hoy No tengo intención De fichar a nadie Hoy mi objetivo Es llegar al final Del mercado Y vender Lo mínimo Vamos a entrar En mi nuevo plantilla Y no voy a poner A nadie Transferible Joder Transferible Tengo la garganta A esta mierda No voy a poner A nadie A vender ¿Vale? Porque Así me evito 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 sacar Más jugadores Este es nuestro 11 titular Bueno Lo estoy enseñando Aquí un poco raro Voy a enseñarlo Aquí mejor Bufón Meniere Thiago Silva Marquinhos Bernat Rabiot Draxler Berratti Mbappé Cavani Neymar ¿Puedo poner a Di María En medio? Sí Pero quedaría demasiado Ofensivo No tiene Di María En este momento Como posición La de medio centro ofensivo Por eso no lo he puesto Y otra opción También poner a Marquinhos MCD Lo prefiero de central Porque es que si no No tengo cuatro centrales De hecho No tengo ni seis Centrocampistas Porque tengo que poner A Toufiki Este es el equipo suplente Con ganeable a la portería Daniel Alves Kimpepe Querer Cruzagua Paredes En Cuncu Y Toufiki Y arriba Di María Es el líder De este equipo suplente Sin duda Junto a Chaupo Moting Y Diaby El objetivo de la serie Evidentemente Es ganar algún título No voy a poner Como objetivo A la Champions Hay que ver también Como acabamos el mercado Pero no voy a poner Como objetivo Ganar la Champions Creo que el objetivo Es ganar algún título ¿Vale? Creo que es Razonable Y sin más No hay mucho más que ver El tema de los transferibles Y eso Lo que he dicho Y lo que voy a hacer Sí Voy a abrirlo A los ojeadores Me parece Me parece que puede ser importante Me parece que puede ser importante Voy a coger a este Que es el mejor ¿Vale? No nos vamos a chiariar Lo vamos a mandar Tres meses a Francia Y fuera ¿Vale? Creo que va a ser importante Por si acaso Me llegan muchas ofertas Y llega un momento En el que no puedo vender Más jugadores ¿Vale? Creo que es importante Tener el filial ahí preparado Vale pues sin más Comenzamos Comenzamos la temporada Tengo ganas Tengo ganas Este reto tío Me mola Me mola Es un reto que Que además No es la primera vez Que me lo proponéis Pero si es la primera vez Que lo vamos a hacer Y me parece Me parece un reto Muy interesante Me parece un reto Muy interesante Y por una vez Por una vez En modo carrera No quiero que me lleguen ofertas ¿Eh? Por una vez No quiero que me lleguen ofertas Por cierto Para que nadie diga nada No tengo a nadie Con ofertas bloqueadas ¿Eh? Os voy a enseñar aquí No hay nadie Con ofertas bloqueadas ¿Eh? Eso sería Pues hacer trampas Si yo cojo Y bloqueo ofertas por Mbappé Pues no me va a llegar Ninguna oferta por Mbappé Aquí vais a ver No hay nadie transferible No hay nadie Con ofertas bloqueadas No hay nada Es que ni siquiera He metido jugadores En Ahí en el En el centro de traspasos De hecho vamos a quitar esto Y vamos a ir poniendo por aquí Que me mire jugadores Mírame jugadores De clase mundial Sí, venga Mírame jugadores De clase mundial Y mírame jugadores De calidad de titular Vale, vamos a mandar Estos dos por ahí Que vaya Que vaya ojeando Para cuando haya que fichar Que también puedo mirarlo Yo por mi cuenta Pero Oye Esta es la opción Ahí en el juego ¿Por qué no usarla? Tenemos torneo de pretemporada Tenemos el grupo fácil Porque el otro grupo Madre mía Menos mal que nos ha tocado El grupo fácil Tenemos al Al Hilal Al Tottenham Y al Urawa Red Diamonds Vamos a jugar con suplentes Contra el Al Hilal Y contra el otro Los suplentes de este equipo Son lamentables Tenemos un equipo suplente Lamentable Así que es verdad Que al PSG Realmente en Francia No le hace falta más Al PSG en Francia No le hace falta más Pero aquí para el FIFA Un poquito más No estaría mal Siempre que hacemos Un modo carrera con el PSG El PSG es un equipo Que me gusta De hecho casi todos los años Hemos hecho un modo carrera Con el PSG Y Y siempre hemos tenido eso ¿No? Siempre hemos tenido Muchas carencias En el equipo suplente Hombre Al Al Hilal Es evidente que le vamos a golear ¿Vale? Pero Hay que esperar Hay que ver cuando lleguemos A la liga francesa 4-0 Doblete de Choupomotin Bueno Parece que como 9 suplentes Puede funcionar Y después ha marcado también Bueno No sé quién ha marcado Da igual Primera oferta Vale Aquí es donde yo quería llegar Esta es la condición Que yo quería poner ¿Vale? La condición que yo quiero poner Es Negociar Los traspasos ¿Vale? No estoy diciendo Rechazarlos Eh ¿Por qué suena el móvil? No, no Llamadas No, no es el momento de llamar Eh Sí Lo que decía Eh Quiero Negociarlo Y poner Las cantidades que dice el juego ¿Vale? Simplemente Voy a poner Para pedir 40.300.000 Exactos ¿Vale? Voy a poner exactamente Lo que el juego dice Que puedo pedir de máximo ¿Vale? Y de mínimo No lo voy a tocar De mínimo Voy a dejar Lo que el equipo Ya me ha ofrecido Es decir Te pido más Pero si no quieres pagar más Págame eso Que ya me estás pagando ¿Vale? No he querido Tocar tampoco Los contratos Porque si yo toco Los contratos Yo a Rabiot Lo vendo por mucho más Eh Valor Del que tiene ahora mismo Tiene 33 millones de valor Pero como le queda Un año de contrato Pues han pedido Eh Bueno Han ofrecido Mejor dicho Bastante poco Aquí con Jorgen No hay nada que negociar Perdemos un reserva Si se va Claro Si se va Perdemos un reserva Y es lo que decía antes No vamos a orar Dos de reservas A ver Yo sinceramente Creo que la condición Que estoy poniendo No es una locura Si el Atlético de Madrid No quiere llegar a pagar Estas cifras Adiós muy buenas ¿Vale? Adiós muy buenas Pero yo creo que No estamos haciendo Yo creo que no es Ninguna locura Lo que propongo Te estoy poniendo Te estoy pidiendo Una cantidad Es verdad Te estoy pidiendo Una cantidad Bastante más alta De lo que ha ofrecido Bueno Tampoco tanto 13 millones más Que estoy pidiendo 40 millones por Rabiot ¿Qué no es que esté pidiendo Aquí 100 millones? No sé Creo que Creo que era Aceptable Con Kurzawa Lo mismo 16.200 De mínimo Lo que ya me paga El Wolfsburg Creo que esta condición Es necesaria Porque es que si no Imaginaos Me mandan ofertas de mierda Imaginaos Vendo a Rabiot Por 20 millones Y el sustituto De Rabiot Me cuesta 50 Pues no Pues no sale rentable No sale rentable No tendría ningún sentido Nos iríamos a la mierda Si o si Por eso creo Que esta condición De negociarlo Hasta el punto Que me marca el juego Ni más ni menos Lo que me marca el juego Yo creo que Es algo necesario Es algo que Que hay que hacer De algún momento El Atlético de Madrid Ha rechazado ahí Con Rabiot Pero yo creo que El Wolfsburgo Si que va a aceptar Con Curzawa Igual no paga más Igual acaba pagando Lo mismo que ofrecía Pues igual Pues igual Pues habría que aceptarlo Ya en ese caso Si evidentemente Aceptaríamos Estamos contra el Tottenham Marc A.Eriksen Llorente el segundo Uff Que es esto Que es esto Con 10 el Tottenham Ganándome 2 a 0 Con mi equipo titular Pero vea No lo ves Me vuelve a pasar al PES Me vuelve a pasar al PES Joder tío Subo un vídeo De PES a la semana Pero voy a empezar A subir más Vaya tela tío Que partido ha sido ese Ese partido Ha sido un partido Que no me ha gustado Nada Tenemos 4 mensajes Que veremos ahora Pero lo primero El entrenamiento Tenemos bastantes suplentes Que no llegan A 80 de media Eso es evidente Otra cosa Que no he comentado Y esto es un vacío legal Tenemos jugadores cedidos Yo a estos jugadores Los voy a recuperar No se si a todos No se si a todos Pero Yo a los A los Los Chelsea ¿No? Giovanni a los Chelsea Lo voy a recuperar Y a Kevin Track Pues dependerá De lo que pase con Areola Pero a los Chelsea Lo vamos a recuperar seguro Y Gese También es probable Que lo recuperemos ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues esperar Hasta el final del mercado Para no recibir Una oferta Por estos jugadores Es un vacío legal Es un vacío legal No estoy haciendo trampa Simplemente Pues bueno Pues cuando acabe el mercado Pues voy a tener La necesidad De recuperar a ese jugador Jorgen no se va Mejor que no se vaya La verdad Sinceramente Mejor que no se vaya Porque no vamos A horados de reservas Kurzawa Ahora si ya Llega el momento De aceptar Evidentemente Y ahora depende Del jugador Ahora si el jugador No se quiere Y como en el caso De Jorgen Ya eso no es mi culpa Vale Ya eso no es mi culpa Pero habéis visto Que a Wolfsburg Le he pedido 16 Creo Ha pagado 13 y medio No nos vamos aquí A rayar Pedimos Pedimos Que no pagan Pues no pagan Tío Ya ahí Pues estamos obligados A aceptar Evidentemente Vamos al último partido Y vamos a acabar Por favor Con el torneo De pretemporada Quiero llegar A Quiero llegar Al final del mercado Quiero llegar Al final del mercado Quiero llegar Al final del mercado Ya Quiero que sea Ya 31 de agosto Y que no hayamos Recibido ofertas Sobre todo Por Mbappé Neymar Cavani Mira Cavani se podría vender Cavani se podría vender Pero no me toques Mbappé Neymar Tío Sería increíble Que no me llegase oferta Por ninguno de ellos dos Ni por Berratti Bueno y ya está 4-0 Al Uraguar Red Diamonds Goles en Kunku Doblete Di María Y Cavani Vale Estamos en semifinales Esto nos va a venir bien Para conseguir un presupuesto extra Y tenemos aquí Premio al torneo En 3 millones Vale No hay ofertas No hay más ofertas En ese momento Otro avance Vamos al partido Contra el Bayern Semifinales Kurzawa vendido Vale Primeras carencias Primeras carencias Claro Yo también digo El tema ventas Para el final del mercado Pero acabo de vender a Kurzawa Si me llega una oferta Por Bernat Y vendo Bernat Pues evidentemente Voy a tener que fichar un lateral Vale No voy a esperar A final del mercado Pero ahora mismo Bueno Kurzawa vendido De titular está Bernat Y de suplente Pues tirará de momento En Soki De momento tirará en Soki Tampoco De aquí a final del mercado De todas formas Los suplentes no van a jugar Los suplentes no van a jugar De aquí a final del mercado Porque en mes de agosto Es un partido por semana Van a jugar siempre A los titulares Así que Mientras mantengamos a Bernat No hay problema El problema llega Si llega la oferta por Bernat Vamos contra el Bayern Bueno Vamos contra el Bayern A ver que tal He visto al equipo Bastante jugadores Con flecha baja Normal Se han llevado dos Del Tottenham antes No No me convence A mi mucho El resultado del Tottenham De antes No me ha gustado nada Cavani falla Abra un penalti Le van dos Que marca Pues muy bien Pues muy bien Nos vamos ya Del torneo En semis Bueno Tampoco quedaba mucho más Semifinales o final Pues sí Pues nos vamos a semifinales Derrota contra el Bayern Y derrota contra el Tottenham No me gusta Por mucho que sea pretemporada No me gusta nada Es que el equipo Tiene carencias El centro del campo Del PSG Es Flojito La defensa del PSG Aquí en el FIFA No está mal En la vida real Es un poco más floja Pero aquí en el FIFA No está mal realmente El lateral izquierdo Si hay que reforzarlo ¿Vale? Aunque ahora mismo Sea Bernat el titular Es posible que fichemos Su lateral Esto es una realidad Vamos a seguir avanzando Hoy en principio No voy a jugar No creo que llegue Hasta la Supercopa Adiós Cláusula de recesión De Marquinhos Pagada 83.700.000 Esto no es una Aquí no tengo posibilidad De nada No tengo posibilidad De nada Pagar la cláusula Del jugador No tengo nada que hacer Eso sí La cláusula es alta La cláusula es alta Lo vamos a vender Por casi 85 millones Y con eso Fichamos un central Mejor que Marquinhos Así que la venta No está ni tan mal ¿Vale? La venta no está Ni tan mal La de Marquinhos Vale Marquinhos vendido Marquinhos vendido Perdemos a otro jugador No, 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 no Bernat cedido Aquí hay un vacío legal Yo puedo aceptar La cesión Y después recuperarlo Esto es un vacío legal Tremendo Yo puedo aceptar esto Porque tengo que aceptarlo Pero igual que puedo Aceptarlo Después puedo recuperar Este jugador Eso es un vacío legal Tremendo Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Porque es que Si no Es que nos quedamos Sin la detrás Ahora mismo Ahora mismo El central titular Junto con Tiago Silva Sería El señor Kim Pembe Pero evidentemente Con los casi 80 millones Que hemos recibido De Marquinhos Vamos a fichar un Un central Sobre el anuncio de Kim Pembe No, si está muy bien Sobre el anuncio de Marquinhos Me decía Kim Pembe No, si está muy bien Está muy bien Kim Pembe Que tengas la ilusión Pero Pero no Pero vas a ser suplente Tío No podemos ir Con un central De 83 y media Igual que no podemos ir Con un lateral izquierdo De 78 Igual que no podemos ir Con Rabioti Draxler Como centrocampistas Con un 83 y media Sinceramente Vale Sinceramente no podemos ir Con estos jugadores Hay que Hay que mejorar Voy a poner a entrenar A Enzoki Por ejemplo Y voy a poner a entrenar A Enzoki Por ejemplo Sí Ahora mismo Es el único lateral izquierdo Del equipo Pero vamos En cuanto llegue El siguiente partido Que es la Supercopa Recuperaremos a Bernal Evidentemente Eso es un vacío legal Eso es un vacío legal Y es un vacío legal Que vamos a aprovechar Yo acepto la oferta Porque tengo la obligación De aceptarla Pero Después puedo recuperar Al jugador Nadie me lo impide Eh Oye ¿Qué le pasa al Girona? Tío No, no Pues Acepto Llévatelo Llévatelo Pero lo voy a recuperar Me estás haciendo perder dinero Lo único que cuesta Consiguiendo el Girona Es hacerme Perder dinero Voy a Voy a ficharlos A todos Estos Voy a ficharlos A todos Y De hecho puede ser Que suba alguno Voy a subir A los peores Puedo subir A alguno Lo primero es eso Sí, puedo subir Voy a subir A los malos Y los voy a poner A vender directamente A ver si consigo Venderlos Y además A lo mejor Teniendo estos jugadores Transferibles Me llegan menos ofertas Por el resto No lo sé No lo sé Pero por probar No perdemos nada Y estos jugadores Evidentemente No nos sirven de nada Los de 60 de media Estos tampoco Pero No sé Por lo menos Pueden estar ahí Para hacer el apaño Un partido Pero estos de 49 y 50 No van a ningún lado Y he subido más de 3 ¿Verdad? Si he subido 4 1, 2 Vale Porque este se ha puesto Con el dorsal 16 Que ha quedado libre Vale Pues Bien Bien Bueno De momento Primer episodio Apto Se podría decir Bueno Espérate Espérate que no ha acabado Vamos a llegar hasta el partido Contra el Monaco Y ahí lo dejaremos Esto no ha acabado todavía Esto no ha acabado Y hay un mensaje Uff Rueda de prensa Vale 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 Hemos pasado prácticamente El primer mes De mercado Y solo hemos vendido A Kurzawa Se puede decir Que el balance De este primer mes Es positivo Ah no joder Y Marquinhos Hostia Que ha vendido a Marquinhos Por 83 millones Si Bueno pues el balance Del primer mes Es Kurzawa Que eso si que ha sido Una mala venta Me parece que lo hemos vendido barato Y después tenemos La venta de Marquinhos Que esa A pesar de que es un jugador importante O que era un jugador importante Dentro del equipo Ha sido una muy buena venta Lo hemos vendido por un muy buen precio Porque tenía esa cláusula Bastante Bastante alta Así que Creo que Este primer episodio Ha sido interesante Ha estado bien Y nada Pues vamos a recuperar a Bernat Para acabar Para acabar el episodio Podríamos recuperar a Bernat Por cierto Me acabo de dar cuenta De una cosa Los jugadores cedidos No pueden recibir Los jugadores que yo he recuperado De cesión No pueden recibir ofertas Lo vamos a probar Ahora mismo con Bernat Yo Bernat Ahora no lo puedo vender Claro Espérate Porque entonces recupero Ya a los Chelsea Y a Gc ¿Sabes? Pero claro A lo mejor el juego Al interpretar Que tengo muchos jugadores Me manda más ofertas Hay que jugar con eso Hay que jugar con la mentalidad Del juego Aunque suena coño No, no, no Esto hay que tenerlo Muy en cuenta Bernat Claro, yo Bernat ahora Bernat ahora no se puede ir A no ser que alguien Pague cláusula Que no tiene Vale Vale, esto es interesante Esto es interesante Pero igualmente Como los Chelsea Y Gc Que yo creo que son los dos Que voy a recuperar No van a ser titulares Creo que tampoco es Imprescindible Recuperarlos antes Del final del mercado Así que nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que ha sido un primer episodio Interesante Déjame en comentarios Algún nombre así Potente Para esta serie Y nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Si os ocurre alguna regla O hay algo que nos ha gustado De lo que yo he propuesto Pues hacédmelo en los comentarios Y no sé Se puede ver Y nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!